Muy bien damas y caballeros es hora de la choza de los pequeñines y tenemos a Máster Choza en la gran final, lo importante, contra Zellark. Ahí, y desde la choza, no se preocupen. Esta es una choza especial porque hubo cuatro jugadores que se fueron a la choza, pero dos de ellos se fueron. Así que Máster Oscar y Zellark ya de entrada tienen dos sets ganados. Felicidades chicos, aunque sea por DQ. Arriba la esperanza abuelita, Máster Oscar y Zellark, que están jugando con otras bastante parejo, aunque Zellark está castigando mucho mejor los landings de Máster Oscar. Este porcentaje se incrementa muy rápido, todos sabemos de la combiabilidad de Bowser y Zellark está explotándolo bastante bien. Máster regresa al escenario, pero Zellark no lo deja aproximarse al centro ni de chiste. Máster Oscar tiene que encontrar la forma de romper esta barrera de defensa de parte de Zellark. ¡Wow! Tiene una oportunidad de castigo ahí, no la aprovecha, no capitaliza de estas grandes oportunidades que le está dejando Zellark. Y ahora el control del escenario es de nuevo para Roy Orboy. Ok, Máster Oscar castiga ese intento de Edgeguard de parte de Zellark. Sin embargo, tiene una montaña muy grande que escalar todavía, ya que la diferencia porcentual es muy plausible. 132% contra 51, el neutral lo tiene Zellark bajo control. Pero recordemos que esto es un Z a 3 de 5, así que cualquier cosa que suceda en este primer juego puede ser de pura descarga de parte de Máster. Que está el plan secreto y nadie de nosotros lo sabe. Por supuesto, Máster Oscar de mi crew, LFT, bueno no es mi crew, es la crew de Nico de la Corte de Capital. Pero yo soy LFT también, entonces chido, lesgo Máster. Y del otro lado tenemos a nuestro curaño sorpresa, Zellark, Potosino. Oh, snap. Ok, Máster Oscar regresa al escenario sano y bueno, no salvo porque otra vez está en una situación de Edgeguard. Y Zellark lo tiene bajo control, pero wow, ok. Buen grab de parte de Máster Oscar. No tiene eso, Máster Oscar no ha conseguido tantos grabs en este juego neutral. Y no consigue castigar los nannies de Zellark tanto. Sin embargo, aquí si lo logra, no conecta el Offer y ese Offer va a acabar con su primera vida. Sin embargo, algo importante de recalcar es que a Zellark le costó mucho acabar con esa primera vida de Máster Oscar que ya casi había llegado a 200%. Así que si Zellark quiere conseguir un resultado positivo, tendrá que ser mucho más eficaz en sus movimientos. La eficiencia y conectar todo va a ser algo determinante. Porque Bowser, si bien es muy confiable, es muy pesado. Así que va a vivir mucho. Muy bien, por cierto, algo más para aquellos de stream que nos están viendo. Y aquellos que no conozcan la comunidad de Querétaro, Máster Oscar tiene por apodo Máster Choza. Nadie, porque el buen Máster suele estar en la choza. Y suele ganarla, pero aquí Zellark está dando la sorpresa. Veamos si Máster Oscar le puede dar la vuelta. Ahorita lo que necesita hacer es acabar con esta primera vida de Zellark. Tenemos hype del otro lado, Pineda contra 7-11. Pero no está sucediendo mucho aquí. ¡Oh! Muy buen Daughter le lee el santo a Zellark y acaba con su primera vida. También para hacer un juego de personajes que hacen tantos daños, estos están tardando mucho. ¡Venga, chicos! ¡Véganse! De nuevo, Máster Oscar no está consiguiendo muchos rounds sobre Zellark, por lo que querrá buscar algo más de ello. De todas formas, el rango de Zellark está evitando que Máster Oscar no reconectar cualquier cosa. Muy rápidas respuestas de parte del jugador potosino. Cuando acabe este juego, le preguntaré a Máster Oscar si es queretano para poder hacer la energía igual a él. Muy bien, Zellark se ven aprietos. Máster Oscar trata de controlar el centro del escenario, pero Zellark con su gran movilidad lo recupera bastante rápido. Sin embargo, ya Máster Oscar castigándolo y esto se ve mucho más parejo. Situación de edgeguard. ¡Wow! ¡Counter edgeguard! Zellark tiene el control y muy bien, Máster Oscar regresa al escenario. Sin embargo, de nuevo, Zellark con sus castigos rápidos. La velocidad de este personaje es muy determinante. 103% contra 126. El Rage va a jugar un factor muy importante, damas y caballeros. Máster Oscar tratando de atraparlo con ese downer de nuevo. Max Rage de parte de Máster Oscar. Cualquier cosa que suceda, ¡adiós, Zellark! El juego neutral que estaba dominando Zellark se ve castigado por Máster Oscar al final. Máster, ¿eres queretano? ¿Eres queretano? Ok. Bueno, yo soy tapatío. Sería Fulano es contra que me dan a Z. 91 es contra la Z. ¿Sí? ¿Estás en el stream, Máster? Te está viendo todo México, Máster. Tienes que ganar. Saludos a todos los que nos estén viendo en el stream. Y si hay algún jugador cuantosino, también manden los consejos para el buen Zellark en el chat. Y alguien que me apoye a Máster Oscar, algún buen Bowser que le pueda dar consejos, por supuesto que son bien apreciados. Jellark, de nuevo, buscando conectar estos combos con su dancing play y con su air, no consigue mucho, sin embargo, la tiene Máster Oscar en situación de edge card, no hay stage spike. Jellark, claramente no buscaba y no iba a ser de qué hable, sin embargo, no correctó al final de cuentas. Máster Oscar, de nuevo, una desvaneca por ser muy grande. Jellark consigue castigar sus landings muy rápido, pero el Rage fue lo que salvó a Máster Oscar en el juego pasado, por lo que aquí puede ser igual, recordemos que vamos a dar mucho daño. Jellark, de nuevo, el knockback en sus movimientos es inconfresurable, así que Roy, la característica de Trashkar puede ser spin o salvación aquí. Roy, our boy, consiguiendo el stage control contra Bowser, eso es algo muy importante, las espadas no es que tiene el mejor macho contra Bowser, porque los gravels que tiene el Rey Pupa son muy, muy devastadores, si no pregunten a Leo. Jellark, sin embargo, Máster Oscar, de nuevo, no consigue tantos tracks, pero ya tiene los porcentajes muy parecidos, 110 contra 114, ok, Shedrark, de nuevo, wow, ok, muy buena situación de edge card, acaba con la vida de Máster Oscar en 130%, y el Rage, ahora de parte de Shedrark, esto puede acabar pronto, damas y caballeros, ya es un juego mucho más rápido que el pasado, aunque recuerden, esto es a 3 de 5. Máster Oscar, si quiere ganar la choza, tiene que ganar dos juegos más, vamos a la choza, oh, stage spike, adiós, esta vez sí conectó. Sobrevive. Llegamos ahora a Final Destination, un escenario donde tenemos de acuerdo contra el buen Bowser local queretano Arontrax, un escenario donde Bowser puede capitalizar muchos de los openings que le deje su rival, sin embargo Schellar de nuevo con su velocidad no permite que Master Oscar lo toque, y si lo tocan no es con un grab que es junto a lo que Master Oscar quiere buscar aquí, los grabs de nuevo la ausencia de plataformas permite que Bowser los consiga mucho más sencillo, pero aquí la velocidad del buen Schellar se está mostrando a relucir porque no deja que lo toque, 83% contra 25% y el buen Roy está demostrando su poderío, pero, wow, ok, ese forward tilt, más bien ese jazz, perdón, no conecta, pero puede conseguir algunas conexiones con Schellar y además presionar, ok, wow, ok, muy buen dash attack, nada, recordemos que el dash attack de Roy es algo lento, pero es muy devastador, se parece mucho de Ike, esa es la gran ventaja de los personajes de Fire Emblem, entre más fuertes, más lentos sí, pero Roy tiene esta combinación rara de la velocidad de Mars, el peso de Fox, los smashes de Ike, digamos, y el dash attack de Ike también, wow, Schellar capitalizando en todas las fortalezas de Roy y Master Oscar está encontrando muchos problemas con su movilidad sobre todo, sin embargo no sé qué otro personaje puede utilizar, sé que tiene a Mario disponible, pero tal vez no quiera lidiar con estas espadas, todos sabemos que esos ataques de corto rango odian las espadas, así que dependerá de su habilidad con el Rey Koopa para hacer algo menos, wow, tratando de leer ese salto y lo leyó en efecto, pero no conecta a Schellar con un air dodge bastante, bastante clutch, en Dios, se salva, pero ese forward air, ok, no es suficiente todavía, Schellar cuenta y ahí regresa al escenario, evita ese backer de parte de Master Oscar y de nuevo tiene el control, 71% ya en esta primera vida aún de parte de Schellar y Master Oscar tiene que encontrar la forma de acabar con esta vida rápido, ahí está, buen forward air, ahora Schellar tiene que encontrar la forma de acabar con él rápidamente porque ya tiene mucho crédito extra en esta primera vida que consiguió, sin embargo Master Oscar ahora sí con el siguiendo estos up keys de todas las opciones que tiene, va a ser lo que conecta, pero le ha salido muy bien, 38% ya, y ahora Schellar es quien tiene que hacer un poco más de acarreo porque no ha conseguido un poco de canales muchas veces, Master Oscar haciéndole mucho, mucho daño, ahora en caso de que Schellar pierda este juego, yo pienso que podría cambiar a Sheik, que es una opción que él tiene también, sin embargo, este que no sé que esté pensando, al parecer la comodidad que le, la comodidad que le brinda a Roy, ya ha funcionado muy bien y esos stage spikes se van a reducir otra vez, la comunidad de LCA, echándole porras a Master Oscar para que gane al guerrero foráneo que ha visitado desde tierras potosinas ¿Qué tendrá que decir al respecto a Master Oscar? Se quedará con Bowser, todavía no elegimos personaje totalmente ¿Cómo es Master con Mario? ¿Cómo es Master con Mario? ¿Mami? ¿Master con? ¿Master con? ¿Pariente con? ¿Master con? ¿Master con? ¿Master? 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 ¿No? 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 Lo석 ¿ Four? Nick El pueblo y la ciudad Juego número cuatro De ¡La chosa de los Pequeñines! ¡Ahhh! Master Chosa tendrá que ganar dos juegos más y quiere llevarse esto y Shenrard solamente uno y de nuevo los encuentros neutrales los gana Shenrard un pequeño. Una ligera ventaja porcentual, pero Master Oscar ya se cansó Dice, no, no más, voy a esperar a castigarle todo Y la ventaja porcentual la tiene por ahora, pero el OP ya no conecta Schellar ha descargado esa opción también Master Oscar tendrá que buscar otras formas de entrar en las defensas de Schellar Esto, no es que se vea de un solo lado, al revés, está mucho más parejo que antes Pero Master Oscar por la velocidad de Bowser ha tenido que trabajar mucho más para conseguir cualquier cosa Schellar ya no tanto en control, ok, situación de Edgeguard, habrá fueguito, no, wow Ok, buscando leer el salto y lo lee de nuevo, pero Schellar ya se lo sabe también Hace un AirDodge mucho tiempo para que no con el OP de Master Oscar Schellar con su Air haciendo que Master Oscar retroceda de forma bastante efectiva Esa es la herramienta que probablemente Master Oscar le ha conseguido cuando Master Oscar se descuida Pero finalmente Master Oscar por primera vez en este set se encuentra con la ventaja de Stokes Y de nuevo el Rage va a ser algo muy importante porque Master Oscar sigue recibiendo daño, por supuesto Pero mientras más le conecte a Schellar es crédito extra y ese Rage le va a ayudar mucho Wow, ya se sabe en el stage pack también, logra hacer un tech en el escenario, no es un techable No se preocupen, amas y caballeros Y ahora leyendo los landings de Schellar Muy bien, muy bien jugado Master Oscar, leyéndole todo lo que puede hacer Schellar, probablemente ya tiene a su Rage descargado, así que considerará otra opción Que sabe, wow, rompiendo el escudo Que hará Master, adiós Schellar Y esto es todo o nada, el ganador de este juego ganará la choza de los pequeñines Y ganará la entrada gratis, el singles al siguiente torneo y también la venue ¿Ya ganaste Master? ¿Ya ganaste? ¿Ya ganaste? ¿Ya ganaste? ¿Ya ganaste? Sí, ganaste Y aquí está la opción de la que hablaba hace unos minutos, damas y caballeros, Sheik, de parte de Sherrard. Este es el personaje que utilizó en singles, yo lo sé. Y sé también que es una Sheik bastante buena, porque no hizo un trabajo tan malo. Pero Master Oscar, logrando emparejar esto, la situación es muy distinta porque Sheik relativamente tendría que ser el personaje que gane todas las interacciones de neutral, pero somos humanos, así que Sheik nunca podrá ser Top Gear, pero seamos humanos. Esta es la teoría del buen Ramos. Saludos al buen Ramos, que piensa que todos los intercambios de neutral deberían determinar la posición del personaje en la tier list. Pero aquí vemos un juego muy parejo todavía, Master Oscar. Tiene suficiente inercia del juego pasado como para poder defenderse contra esta Sheik de Sherrard. Y los porcentajes están parejos, pero recordemos que el knockback no lo está. Sheik tiene que trabajar mucho más para conseguir sus skills. Sin embargo, en lo que el porcentaje se refiere, consigue muy buena capitalización de ese Up Down Throw a Up Gear. Ahora solo viéndose las caras, Master Oscar recupera el escenario. Sin embargo, Sherrard con su movilidad no me sorprendería verlo recuperar el control del mismo muy rápido. Sí, ya sé. El software del stream haciéndonos un pequeño troleo no cambia el personaje de Sherrard a Sheik, pero no se preocupen. Nosotros sabemos quién es quién. Ahora Master Oscar regresa al escenario y Sherrard consigue el control del mismo. Lo mantiene en el aire. Recordemos que es muy difícil para Bowser hacer un buen landing si no es con Downer. Y aún así es muy castigable. Así que Master Oscar ya no se arriesga a ello. Pero aquella receta que consiguió hace tiempo ya no se va a repetir. Por lo que parece, Sherrard ha descargado también muchas opciones del buen Master Oscar. Y ahora de nuevo el porcentaje en favor de Sherrard. Sin embargo, Master Oscar... Oh, ok. Se arriesga con el Downer y lo castiga. Justo lo que acabamos de platicar. ¿Coward Air será suficiente? No. Muy buen día de parte de Sherrard. Sin embargo, no querrá arriesgarse a que más de esos le conecten. Master Oscar esperando a que Sherrard se descuide para conectar alguna otra opción rápida de Bowser. Pero esa bomba acaba con él. ¡Wow! ¿Qué tan seguido ven ustedes a la bomba de Sheik matar? No sucede mucho, ¿cierto? Pero aquí Sherrard, bastante clutch. Acaba con la primera vida de Master Oscar. Y ahora Master tendrá que buscar un buen Brad. Y en efecto, eso es lo que está buscando. ¡Wow! Prince. X y Z. Recordemos que Sherrard tiene ahora el Rage de su parte y ganando este juego... Bueno, que gane, se lleva la choza. ¡Wow! Otra bomba de parte de Sheik. Master Oscar está en una situación muy... Ok. Descobrecedora. Es apurecedora. Pero ya regresa al escenario. Pero todo este crédito extra que Sherrard está consiguiendo, Master Oscar no puede todavía acabar con la primer vida de Sherrard. Y cuando busca un agarre... ¡Wow! Ok, ese Downer acaba con él. Un Downer bastante, bastante ligero. Pero lo suficiente para acabar con su segunda, con su primera vida. Disculpen. Master finalmente consigue más grabs. Y ahora, ok, buscando acabar con él. Afuera del escenario, nada. Castiga este landing de parte de Sherrard, 47%. Rápidamente, Master Oscar busca regresar a este juego y lo consigue con varias conversiones. ¡Oh, no! ¡Oh, no! La imagen se ha quitado. Tal vez sea con el cable Ethernet. ¡Ah, de afuera! Muy bien. Entonces, Stream todavía nos pueden ver. ¡Hooray! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Han empezado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Todos están saltis ahora! Muy bien, un Upbeat más de Master Oscar conectando y Sherrard contra Master Oscar. Se está viendo mucho más parejo Master. Consigue mucho porcentaje en Sherrard ya y este Rage le puede ayudar a acabar con él de un buen raid. Sin embargo, Sherrard trata de conseguir de regreso el escenario y bajo su control. ¡Oh, en air suficiente! Master Chusa gana la Chusa. ¡Soloera! ¡Corros para! ¡Bom, j們! ¡ without! ¡Bom, j! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está bien?